Hola, ¿qué tal gente linda? Te pido que me regales un minuto de tu valioso tiempo. Luego, si no te interesa, tranquilo, no pasa nada. Mi nombre es Joan Yin, soy locutor comercial y especialista en comunicación oral persuasiva. Y quiero invitarte a que realices junto a mí el curso de locución y oratoria, aquí en Radio 3 Regiones. Donde te enseñaré todo lo aprendido en más de 20 años de experiencia como locutor y productor audiovisual. ¿Qué obtendrás de todo esto? Pues la posibilidad de que nunca más, escuches bien, nunca más vuelvas a sufrir de miedo escénico. Y en segundo lugar, que le puedas aprovechar todo el potencial a tu voz. Por último, y no menos importante, aprenderás a desarrollar productos audiovisuales como podcast, publicidad y programas para la radio y la televisión. Estoy seguro que te interesa. Y te pregunto, ¿valdrá la pena dejar de pasar esta oportunidad? Así que anímate y te espero en el curso. Inscríbete a través de nuestras redes sociales o al 988-023-223 o visítanos en Radio 3 Regiones. Ven y vivamos la experiencia de hablar en la radio.